Let's go, let's go, let's go Te mando señales de humo como un fiel apache Pero no comprendes el truco y se pierde en el aire Te mando la punta de un beso que rosa la tarde Y un código amor se transmite el te quiero de un ángel Y se pierde en el aire Ay, mi amor Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Por eso yo a ti te tengo y aunque en el alma me pese Por eso yo a ti te tengo y aunque en el alma me pese No me pensará, hombre ¿Cómo es que dice ese mambo? Dice, dale Suéltame con sentimiento, hijo Sube la guitarra, hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!